Ahora sí, ¿qué me quedaba? 50 metros, y por 50 metros he dicho que no se van a quedar con las ganas, que son 50 metros. Y bueno, pues nada, vamos a ir, es esta calle, y la calle que viene para abajo es la conexión con el camino francés. La conexión que hemos estado esperando durante más de 320 kilómetros. Pues aquí, ya llegamos, donde está esa señorita, allí donde pone Antox, allí es, está la carretera principal. En fin, el camino termina ya aquí, quedan apenas 30 metros. Un recuerdo a todos y muchas gracias por haberme seguido en este camino. Ahí vienen dos peregrinos franceses por el camino francés. Y nada, ahora, hasta otro camino. Y nada, hasta otro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!